Romper barreras, estructuras que dicen ya estoy grande para esto, para estudiar no hay edad y Julián Cháver sabe de esto. Juli, buenas tardes. El que diga que no hay historias lindas para contar en Mendoza, que venga a... Perdón, me saco esto porque tengo mucho delay. Que venga una secundaria, una primaria para adultos. Cada persona que vamos a entrevistar tiene una historia maravillosa porque, imagínense, se descolgaron por mil motivos de la primaria, pero vamos a ver gente de edades muy avanzadas, abuelos hoy en el día del jubilado que dicen, yo quiero terminar la primaria, vamos a ver un padre con una hija, vamos a ver una abuela, vamos a ver niños que acompañan a sus padres a estudiar. Pero primero en la escuela que hay que hacer, hay que saludar. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, señor Romper. Bueno, cuando lo practicamos salió mejor. ¡Fuerte el aplauso para todos nosotros! Miren lo que es este curso variopinto de distintas edades y arranco con la directora. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Mariela. Bueno, escúchame. Claro, uno está acostumbrado a venir a la primaria a ver niños. No, nosotros tenemos gente grande, muy interesante para conocer, así que todos tuyos. Todo lo que le quiera preguntar a los chicos... Ahí voy, pero lo hablábamos en la previa. Lo que significa para ustedes como docentes enseñarle a leer a una persona grande que por mil motivos llega a la edad que llega sin aprender a leer, dice, nunca es tarde para arrancar. Nunca es tarde para creer. Es un placer trabajar con gente grande, es un placer los alumnos que tenemos, vienen ya con una trayectoria de vida, con una carga de familia, de vida, con muchas situaciones ya vividas y que nosotros aprendemos de muchas cosas que les pasan a ellos. Nosotros aprendemos como docentes. Todos los días es un nuevo aprendizaje para nosotros. Calculo que para ellos también, porque cuando aprenden y nos demuestran que aprenden, nosotros felices. Pero es... lo más valioso que tenemos es que nosotros podemos aprender de ellos mucho. ¡Qué maravilla! Permiso. Bueno, levantando la mano, ¿quiénes están aprendiendo a leer y a escribir en esta aula? Arranco por vos. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Barbosa. ¿Cuántos años, Miguel? 58 años. ¿Qué pasó en la vida que no pudiste aprender de niño? ¿No pudiste ir a la escuela? ¿Tuviste que dejar? No, yo vivía... la verdad que nosotros... éramos muy pobres y vivíamos en San Martín, trabajando en la viña, en la tierra. Y bueno, mi mamá era sola. ¿Fuiste a la escuela y tuviste que dejar o ni siquiera pudiste ir? Fui a... hice primer grado. ¿Y ahí dejaste? En San Martín, ¿no? Y ahí no fui más, no pude ir más y ahí me tocó ir a... a Brizurco, a Arar. O sea que has laburado toda tu vida y ahora dijiste, quiero ir a la escuela. Y ahora, después de grande, bueno, tengo la oportunidad de aprender y bueno, nunca es tarde para aprender. ¿Cómo te sentís cuando empezás a ver las letras, sabés qué letra corresponde? Mirá, ¿esto es tu cuaderno? Sí. Mirá la letra que tiene este hombre. Dibuja y pinta lo que más te gustó de la leyenda. Pero ya estás escribiendo vos, ya estás leyendo. Ya estamos, sí, sí. ¿Cómo te sentís con eso? Orgulloso. Se te abre un mundo, me imagino, lees los carteles. ¿Puedes firmar, podés escribir una carta? Ahora sí, ya puedo hacer un trámite, señor, y prendo. El más grande de este, el más grande, como digo Maradona, ¿tu nombre? Isidro Romero. ¿Cuántos años, Isidro? 75 pasados. No hay edad para aprender, no hay edad para estudiar, ¿no es cierto? Creo que lo último que pudimos hacer, no es cierto, por la edad, ya nos lo va a dar, salir de la escuela primaria, nos lo va a dar para otra cosa. No querés la secundaria, pero sí querés leer y escribir. Exactamente. Contame, ¿qué haces leyendo y escribiendo que antes no podías hacer? Por ejemplo, los carteles en la calle, los carteles en el televisor, ¿qué mundo se te abre? Me imagino, millones de posibilidades. No, yo le digo una cosa, he trabajado desde muy chico, por esto estamos aquí y por eso, como él, no pudimos terminar la escuela primaria por un tiempo difícil que se vivía. Bueno, hoy se nos abrió el camino de poder venir a la escuela y terminar la primaria, que es algo distinto a no saber nada. ¿Cómo te sentís en tu corazoncito diciendo, estoy estudiando? No, me siento mejor, me siento orgulloso por lo que estoy haciendo y le agradezco a la maestra, a todas las maestras que te enseñan. Tiene una palabra, ¿no es cierto?, profesorado, que son los que tienen paciencia con nosotros, porque nosotros ya vamos de vuelta. ¿Hay que tenerle paciencia a Isidro? No, dice, si se porta, te portas re bien. Fuerte el aplauso para Isidro, bonito, que se emociona. Chicos, ustedes entenderán que cada persona es una historia. Primero voy a mostrar a los niños, claro, tengo muchas madres que... ¿Es tu hija? Sí. ¿Se llama la niña? Yesia. ¿Cómo? Yesia. Yesia. Qué lindo nombre tenés, ¿te gusta venir a la escuela con mamá? Sí. ¿Estás viendo la nota que te estamos haciendo? Mirá, claro, los niños, estos niños son maravillosos. Bueno, ¿te gusta venir a la escuela con mamá? Sí. Te la hace fácil, se porta muy bien. Sí, se porta bien. Bueno, ¿por dónde vas vos? ¿Estás en la primaria también? En la primaria, ajá. Segundo ciclo. ¿Te sentís bien pudiendo estudiar, pudiendo, bueno, progresar? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal son las seños? Buenísimas. Buenísimas son las seños. ¡Qué matrimonio! ¡Eh! Lo había dejado aparte. Bueno, todos estudiando acá. Sí. Che, qué maravilla que puedan estudiar los dos. ¿Hay más niños que cuidar en la casa y que se lo dejan a los abuelos? No, se lo dejamos al más grande, al hijo más grande de nosotros. Maravilloso. Todos organizados para que ustedes puedan estudiar. Sí. Chicos, no quiero extenderme mucho, vamos a seguir grabando para mañana. que es el día del estudiante, pero imagínense cada carita de esta. La madre allá con el niño. Ese niño quiere teta. Ya tiene hambre. Qué lindas historias, chicos. Bueno, esta es la escuela para adultos. Tantos sueños, tantas oportunidades. Algunos que no pudieron en su momento y que pueden ahora. Y el aplauso final porque son un ejemplo de vida y son un ejemplo para nosotros también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De que ya está, el estudio no. Y creo que uno hasta el último día, y hemos visto tantas historias de personas quizás aún mayores que terminaron la secundaria o que terminaron esa carrera que tanto quisieron estudiar cuando eran jóvenes, ¿no? Y que no pudieron y se dieron el gusto de ese desafío personal y poderlo superar. Es maravilloso. Lo veíamos recién en la emoción de Isidro, ¿no? Isidro era el segundo que habló, el otro está muy emocionado. Y yo me quiero quedar con las docentes, con las maestras. En un momento la cámara hizo así, hizo un pequeño paneo y estaban las tres paradas con una cara, con un semblante de orgullo de lo que estaban viendo de la clase y de ellas mismas también porque es una gran taría y debe ser un desafío también impresionante llevar, acompañar. Así que hermosa nota que ha traído Julián Chabert en la previa del Día del Estudio. Para todos aquellos que tenían alguna duda o se sentían grandes o tenían este prejuicio, bueno, nunca es tarde para cumplir con ese desafío que yo creo que es de uno. Lo más personal que puede haber como el estudio y las herramientas. Me encantó.